Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Hoy los saludo desde Morelia. Estoy en el Festival Internacional de Cine. Vine a platicar con Guillermo del Toro. Voy a compartirles en un ratito más esta entrevista luego de ver su espectacular película La Forma del Agua. Hablamos, por supuesto, de su película, de su carrera, de muchas cosas. Así que, bueno, pues prepárense para esa conversación y para mucho más en este viernes. Por lo pronto, este recorrido por lo que ha sucedido ya en el festival y lo que todavía nos espera en Morelia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz viernes. Vámonos con el cierre del festival, con la última cápsula de la semana. Vamos a ver lo que pasó. El Festival Internacional de Cine de Morelia cumplió 15 años. El festejo fue inaugurado con la cinta Coco de Disney Pixar a la que acudieron sus directores, además de Gael García Bernal y Marco Antonio Solís. El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, ofreció una conferencia de prensa y presentó su documental La Verdad Incómoda 2. La cinta y tu mamá también tuvo doble exhibición durante el festival. A la primera acudieron Diego Luna, Marco Antonio Solís y el guionista Carlos Cuarón. A la segunda fue su director y charolastra mayor, Alfonso Cuarón. El momento esperado del festejo llegó con el homenajeado director Guillermo del Toro, quien ofreció una conferencia de prensa de casi dos horas. La solución, que suena muy simple, para ser feliz es pensar en el otro. Por la tarde se exhibió la cinta La Forma del Agua, a la que asistieron los directores Amate Escalante y Carlos Reigadas, ambos ganadores en Cannes, así como los ganadores del Oscar, Alfonso Cuarón e Eugenio Caballero. Durante el festival pudimos ver las competencias mexicanas, tanto de largometraje y cortometraje, de documental como de ficción. También nos acercamos a lo mejor de los festivales como Sundance, Toronto, Venecia, Berlín y Cannes. Así también tuvimos un adelanto de las cintas que buscan ya ser tomadas en cuenta para la próxima entrega del Oscar. Así los 15 años de ver historias dentro y fuera de la pantalla, 15 años de sentir, analizar y conversar alrededor del cine, 15 años de ser el punto de reunión obligatorio en México para los que amamos el séptimo arte, 15 años del Festival Internacional de Cine de Morelia.